muy buena gente cómo están amigos este es un nuevo vídeo para el canal el día de hoy chico les voy a enseñar un book ahí que encontré con el online tan este book ya tenía rato nomás que no lo había subido porque no se me sea algo muy interesante pero ya después dije bueno a lo mejor mucha gente pues se piensa que con el modo varión simplemente con las stats se pone un pena pero en lea también está muy bueno cuando sale el bicho y empiece a spamear porque es algo espameable y pues chicos les voy a enseñar cómo sacar el bicho ese que saque el modo varión pero sin necesidad de usar el modo varión así que si les interesa este truco pues quédense hasta el final del vídeo bueno amigos lo primero que tenemos que tener es el blog line este el tank del gangan no sé cómo se pronuncie tan con tangan pero pues ese es el blog line y puedes tener un bicho no ya sea si lo tienen en el level 1500 o 9 el 1700 y pues que no tengan el 2 mil 9 el chiste después usarlo como si fuera el modo varión bueno aquí le vamos a decir a este señor león guardia que utilice úsalo vamos a decir lo que lo utilice y para ver cómo cómo sale no realmente aquí el men dejen un like porque también va a sacrificar su bicho y ahí pone dale a la seta ok este es el modo varios no chicos y al cura mitad vean el presionar las setas del cura mitad y me está atacando a mí efebro este vendría haciendo cuando sacas el modo varios no en realidad con ninguna transformación a la vista y se vuelve bien spammer ya me voy pero ya me voy en una persecución de vídeo pero ahora chicos en plan si ven que está un esponio el cura mano entonces yo voy a igualar eso sin necesidad de irme a modo varios ok tranquilo y ya tranquilo vamos a decirle que tranquilo porque no va a ser que nos vuelva a sacar su vídeo y bueno chicos yo aquí lo que voy a hacer vean muy bien ok lo que los requisitos hay que tener el dangan level máximo y 6 y el vicio pues level 1500 o 1700 cualquiera de los dos funciona ok pero yo en este caso lo voy a hacer con el 6 para que nos transformamos nos vamos a las 7 y el 8 y ya tenemos el 6 para ok aquí tienen que tener equipado el dangan aquí es muy importante cubrirnos y hacer el ataque de la c por ejemplo así el ataque la c es que no estoy transformado se tienen que transformar chicos recuerden no ven a salir tan fake como yo ok ahí ya ya tenemos el agüita esa le damos a la c y luego le vamos a la z y vean bro esto unidad al kurama igual que el modo barrio lo que siquiera no hace de pico clic y lo espame a él y pues ya saben chicos es básicamente como si fuera el modo barrio la verdad queda que a facer obrón dice gil la verdad esto es no no es que funcione tanto así como algo muy op pero se me hizo curioso no se a sacar el bicho como si fuera el modo barrio pues se queda ya muy fechero ok entonces para hacerlo recuerden estar transformados en su vídeo también estar transformados en el dangan utilizan el ataque del aceite cubrirse y después el vídeo y vean chicos lo que hace básicamente es que el vídeo este se pone como como que se baja porque ya saben ustedes cuando cuando él esté el six pat le presionas a la zeta espone a el vídeo pero no te puedes bajar de él o sea que con el dangan hacemos el book de podernos bajar del vídeo y puedes asimilar como si estuviéramos usando el modo barrio y pues creo que esto sería todo chicos recuerden si les gustó el vídeo y les sigamos trayendo este tipo de vídeos pues dejen un like que no cuesta nada y pues más tarde nos vemos en un en un directo que vamos a estar ayudando y de chile a ver si no hace tanto calor y pues muchas gracias acá al lenguador que sacrificó su kurama chicos y pues nos vemos en un siguiente vídeo adiós y